Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Disidencias de la guerrilla de las Farroj dieron un carro tanque cargado con 4.000 litros de oxígeno en el sector de la Esmeralda, en el municipio de Arauquita. El mal manejo de este vehículo podría ocasionar que explote y causar graves daños. En las últimas horas, hombres fuertemente armados hurtaron un vehículo cargado con oxígeno en el departamento de Arauca. Los hombres armados que se movilizaban en unas motocicletas interceptaron el automotor de la empresa Oxígenos del Llano, cerca a la inspección de policía de la Esmeralda, jurisdicción del municipio de Arauquita, obligando al conductor a desviarse de su ruta. Las personas armadas se identificaron como disidentes de la FARC y se llevaron el carro tanque cargado con oxígeno hacia la selva de este sector del departamento de Arauca. Este vehículo está cargado con 4.000 litros de oxígeno que, según expertos, la presión puede causar la detonación del carro tanque y causar un gran daño en sus alrededores. Los disidentes de la FARC horas más tarde dejaron en libertad al conductor, pero el vehículo se lo llevaron los guerrilleros.